muy bien no voy a negar que no sé cómo guardar así que hola a todos vamos a seguir con south park 2, stick of the two o la vara de la verdad ahora sí, es que el otro también, bodders, colega desbloqueado, hola bodders ah es cierto se desbloqueó el tema del viaje rápido puedes hacerse de tema de este no ok hay princesa que ni te falta que sigas publicando esto dale me gusta si crees que soy una de las hermanas del rey no puedo darle like mira muy decepcionado a este juego ahora lo corto la bandeja de viaje rápido mejora disponible, donde se vería eso, donde estaba, donde estaría eso aquí, eso sí, sí, es esta resaltabilidad que quieras, añadir al punto A para gastar la versión de puntos cada vez que subes de nivel, así que vuelvo a comprobar de vez en cuando tengo estas dos, no, ok asalto y palo, técnica del bate mejorada que aumenta el daño al aturdir al enemigo puede propinarle una patada que ignora armadura y escudos, hermoso patada en los huevos todo muy normal, no? es una patada en la excepción o una dependente cantidad de disputas, atorde y se realiza a la perfección el tema de aturdir está ahí, así que es necesario en estos juegos lleva de la casa de botas la fecha de maría de cero de ubicaciones necesariamente indica objetos de misión colócate sobre ellas para ver las ubicaciones y qué misiones te miraron allí como éste ahí busca Krek en su casa y acércate a ese, no? ok, tengo que ir a buscarlos pero primero vamos a robar cosas estoy tranquilo brothers asombroso dios pobre Krek bueno no pobre Krek se lo merece todo lo que, todas las cosas malas que le podrían haber sucedido a Krek se lo merece o sea de una forma pero grandiosamente Pérez Maniquí Pérez ella no es la de... bueno ya está, hasta aquí llegó no, no, shh, 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 shh eso es ¡eh! ahí están los hombrecitos estos sigamos ah, amigo, comida ah, la madre de karma calzacillos, dinero trueno negro ojo, ojo pasión púrpura liebre corredor ok, mira, no quiero objetivo de misión no sé a quién le pertenece pero no me interesa ostras ok, eso, eso pipa de crack muy normal, muy normal tanto ustedes tranquilos ya peluca tinte púrpura vas a encontrar el primer tinte utilizado para cambiar con los altos trajes tatatá para vivir en el inventario no mucho conchado atómico de banderas Antonia Bander el lechero ok poder, no me gusta este lugar vámonos ¿con qué era para? ok, venga ya ¿y esto? arco lamentable tatatá que luego aparece el tema del otro ya ya es todo, ¿no? ¿con qué es el tema del otro el tema del otro pulsa y por ejemplo, ¿no? vamos a esperar que ya me deje demolerse el juego con eso ok dejadme pasar ahí está femores de pollo wow sida ya estamos tenemos sida, muchachos ¿lo hago? no, no sé a ver, en el otro juego se había un tema del este pero aquí creo que no si no me acuerdo cocakin no sigamos ahora sí pero tengo que saber cómo utilizar el amigo, mira ahí estábamos para nada no odio ese gordo para nada venga ok y yo lo puedo decir porque claro tengo el pelo rosa tienes algún problema con eso es porque el paquete de contenidos cargables la compañía definitiva los objetos que contienen disponibles en el baúl de juez de tu cuarto aún no lo voy a ir ahí porque ok no, es para arriba, ¿cierto? sí, el mapa es para arriba el primero está acá derechito es el izquierdo no más si quieres correr es en vez de la chicha el spell y rojo el spell y rojo esa es la cuestión bien esto dispara a los objetos para hacer las cargas de los gales elevados para descubrir cambios ocultos hasta que puedas disparar a los enemigos para dar tus deslizos ¡Mam! ¡Los chimpó como un! Dios de estos sí no los pude no los pude recoger alguno que otro sí pero que más antes no has encontrado tu primer chimpó como en cuanto te colecciona para no tener espacios de rango adicional ¿dónde está mi chimpó como un? me encanta que tenga sida colecciones no los chimpó como anchos ¿cuántos son? no son tantos al final a ver qué dice a ver sé que hubiera sido un trabajo más es riguroso pero me hubiera gustado que tuviera una definición ahí medio rara esto poción de putter ahí te va ahí están los viajes rápidos me encanta que sea que los lleve ya porque no tengo ninguna otra bandera de viaje rápido por ser sincero o si de hecho aquí está otro ¿está arriba? o es que están en la calle de por sí de hecho me acabo de acordar que tenían las llaves de la casa de carmon digo del garaje de carmon corre bandera de viaje rápido 2 de 2 porque esto estaba cerrado el otro supongo que también está cerrado pero ahora que lo tengo dios porque hay tanto pingüino pingüino ¿lo ven? es la cuestión es muy épico el tema de eso fumores de pollo a ver ya sé ya que carman era un traficante ahí de ¿de pollo? sí de KFC era un traficante de KFC en un capítulo es que esta serie es muy flipada en ese caso aunque también para muchos ese tema de críticas sociales y todo eso claro también es un tema de este gritos de sorpresa oh no niño nuevo aumenta de ataque ostras ahí te va eso ah por favor ah sí el curado toca el sanador ahí te va Alex eso es mejor esperar antes de hacer más healing ah el turno de tu colega está podido denomizar por esa acción rápida y después atacar atacar finalmente el turno así que utiliza la acción rápida ahí se fue ahí se fue ah Sangrado por cinco turnos. Objetos. Poción curativa. Venga. No. Desventajas eliminadas. Voy a instalarle este desgracia. Ya está. Ahí no. Miércoles. Bueno, al menos eso lo detuvo un rato. Y esto lo detendrá él. Exacto. Aún siendo perfecto, ¿eh? Si fallas la primera ya estás jodido con la segunda. ¿Qué onda? ¿Qué de mo...? Ok, ya se ha explicado bastantes cosas, pero... Es que no se puede dar el toque curador a él mismo. Debo hacer solo cuadrado ahora que lo pienso bien. Sí, creo que solamente se puede presionar cuadrado en el tema de Boders. ¿Qué onda? Dinero. Eh, para una de resurrección. Poción de orejas de elfo. Mágicos. ¿Has... Has... ¿Has pedido a cómo inspirar o cómo se abren estas misiones? No tienen... No te más pulsa... Chuchu. De hecho, para ellos es Star. ¿Qué onda? Ah, amigo. Mira, acá estaba para guardar la partida. Ahora hablemos. Hija de... Bueno, aquí todos son... O pajarito. Tranquilos. Es un videojuego. A menos de que Petas se lo tome en serio otra vez. Y ahí sí que no queremos... No quiere estar en el camino de Petas cuando se lo tome en serio. Por favor. Te va a dar un poquito de verbo en ese tema. Con el tema de Pokémon fue lo mismo, la verdad. Lo hicieron muy mal. Especialmente... Es que lo hicieron muy mal el tema de su crítica. El tema de lo de... Esclavitud Pokémon. El tema de Pokémon que he hecho es cierto. Es el tema de lo de esclavos. Los Pokémones hay en Pokébolas. Pero tampoco es por... Pero los de Petas se lo llevaron muy en serio esa cosa. Hola. ¿Qué demonios? Ok... Yo me retiro. Lentamente, ok. Ahora. ¿En serio puedo hacerlo aquí? Ok. No creo que lo pueda vender, pero al menos para que ahora está bien. Ya, pero ¿qué demonios eres tú? Si tenemos ventajas disponibles. La amistad de ventajas, ya acabas de conseguir la primera. Pulsa para ver todas las ventajas disponibles. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Habilidades, misiones, mapa, colección, grupo? Bueno, no. Es que tengo misiones, pero no esta. Esta es recién hasta el nivel 6. Pero, misiones, habilidades, supongo. Pero, ¿dónde está el tema de ventajas? Rasgos... Ah, aquí está, aquí está, aquí está. A menos de ventaja, ok. Protección cojonil. Recibes mucho menos daño cuando estás gravemente herido. Hasta con una de base, Infligiendo daño adicional contra Y recibiendo menos daño de enemigos enfurecidos. Los ataques con arma de silencio Infligen más daño adicional. De hecho, no me sirve. Infligen más daño adicional contra Y recibes menos daño del enemigo ardiendo. Infligen daño adicional contra Y recibes menos daño de enemigos que parezcan sangrados. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con la traducción? Tus ataques provocan más daño cuando estás gravemente herido. Durante un rato, utilizas objetos creativos Hace que tus ataques cause más daño. No tengo magia, de hecho, tampoco. ¿Listo? Tu salud máximo de 10.000%. Los desventajas te hacen Durar un turno menos de lo normal. Eso será bien. El primer ataque que realices cada combate Inflige daño adicional. Ya que con un cuerpo porpo Puedo hacer más daño adicional. Ahí está. Dinero y coronavirus. Digo, corona Druídica. ¡Epa! Un equipo. Si no me recuerdo Los temas de los otros. Eso también te da ventajas El tema de los Trajes. También te da la ventaja de ¡Wiii! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Ahora que te estribes eso? ¿Quieres ser mi amigo? Espero que digas que sí. Espero. Espero de verdad que digas que sí. Por tu bien. Ya no por el mío. Por tu bien. Chimpo, come on. Ahí va eso. ¿Estás buscando a Craig? Bueno, él no puede jugar. Él está en detención. Algo que es sobre desplazarse el principal. Misiones, el mapa. Tengo que acordarme Cuál de todos es para el mapa. Va por aquí. Entonces, Lo único otro está aquí. De hecho. El tema del café de Tweek. Bueno. Vamos al café de Tweek. Pero va a ser un camino tortugoso. A veces en cuanto al que el serito no me encontró con enemigos. Es como muy lamentable. Eso también. O me tiene miedo, seguro. Estoy muy seguro de que me tiene miedo. La chica de allá ya tendrá de ser mi amiga. Ay, Dios. ¿Qué estás mirando, pussi? ¿Me acabas de decir pussi? Espera, vean aquí. Ahí te va. Está aturdido. Ah, ya me cargo de este hueón. Ah, ya está. Espero que le haga bastante daño. Ah, casi. Ahí te va, eso. Ahora, brothers. Eh, le hicimos el fin de daño, así que... Bueno. Bueno. El dinero, especialmente. Muy fuertemente el dinero. Pero podemos ser amigos hasta que tengas más amigos. Hija de su madre. Bueno, hey, ¿qué es tu hueón? Eso es el hueón, Brady. Estaré viendo a ti, niño, en Facebook. Espero que te postres muchos fotos. De hecho, en los últimos capítulos, creo que no lo vi. Es muy extraño, aparte. Pero espera, 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 espera. Estoy muy solo. No, 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 no. Ah, no puedo hablar con ella. ¡Bank! Y... Se fue. Me encanta que hicieron también ese capítulo del tema de las... Otra chapita. Con esto y un poco de fallout me compro varias cosas. Eh, matidora de margaritas deluxe Villa Margarita. No, 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 no. Wow Mira, arriba está eso ¿No ven eso? Brilla, así que significa algo Me gusta la música de aventura Oh, están ellos ahí Ve 27 Por poco Podría dar self Por favor Ahí te vas Te acabo de aumentar el ataque dos veces ¿Me estoy diciendo en serio? Has tocado Ok, poder, lo siento Oh, hijos de la Mira, muy decepcionado ahorita mismo, eh Bueno, no, no, pero Au En la metrota, ¿qué significa que no le puedo hacer ni daño? Ya está, por favor, quédate ahí en el suelo ¿Quién eres tú? Embocando niños Ah, ahí arriba está lo Ok En teoría debería de Ah, mira, mira Otra cosa de esas Tenía también habilidades Si no me recuerdo Claro, también tiene como medio Medios sagas Es muy extraño Eh, mira las fotos de todos No Bajo ningún motivo Voy a entrar ahí ¿Entendido? Bueno, está en amarillo No sé yo, eh No sé yo Pero es que también la oferta está ahí, eh Es que la oferta está ahí Ya se ve que no me va a dejar entrar Ah, misterio Karma El papa El conejo Creo que era lo de casa bonita, ¿cierto? ¿Dónde está tu al menos humana? ¿Tienes que estar ahí si eres un feto? Ahí te beso Acéptalos, venga Acéptalos, como son Muy bien, entonces vas a la derecha y para arriba Viaja rápido No sin mía No Bajo ningún motivo Bajo ningún motivo Bajo ningún motivo Bueno, el hombre es un celdo Creo que estaba en el tema del otro Pero el güey este que hace como un Como que Vuela Ya Ay, Dios, no No Hay una actividad muy extraña en esta área Nó Sigo que estás miedo, pero necesito ayuda No Téjalo Téjalo En una ubicación específica a la ManBear Recuerda Y ahora voy a hacerte mi amigo en Facebook Esto es muy prestigioso Tienes mi email ahora Pero no lo dices a nadie Estoy tanente ¡Cenerlo! Tenemos que saber si ManBearPig es aquí o no No, bajo, es que no tengo que aceptarle Ya no vuelvo a entrar, o sea, toma por culo, yo no vuelvo a entrar ahí En las que ahora me infligen a nadie tiempo, infligen con la curación Coffee, coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers It's local coffee, brewed locally Tweak, Tweak Have you picked up the fresh local ingredients? No, I didn't do that, I'm still trying to do all my chores Well, hurry up, son, the family business is relying on you The topic of coffee always hurts Never drink more, I don't know It's the topic of Al Gore always was I put it on my electric transformator No disrespect, but I don't want to be seen with you What? 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 You should try some coffee, it gives you that edge you need to stay focused at school Okay Pajita de rayas, poción de salud, pajita de rayas, otra pajita de rayas Atik ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Puedes ir a la entrega de 4 o'clock de la noche? Si lo hagas, puedo terminar aquí y luego tengo tiempo para jugar Por favor ¡Pajita de! Atik 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 Esto Café caliente, ok, esto es esto Es esto El tema de la mensaje de café caliente Para abajo Ya estamos Me encanta el celular que tengo ahorita Marca como spam ciertas llamadas Y es como espera, no, no, no Bajo ningún motivo te voy a contestar Movistar, no Si, es este, no Coloca los Puertas tratantes El tema de los hombros sociales está aquí Pero el café caliente me está Así que simplemente tendré que bajar Ok, tranquilízate Subo para arriba Lululu ¡Chingen! Subida Vamos Poder Pobre niño Y eso Creo que ese es uno de esos, ¿no? Sí, es uno de esos Uh, Starry P Otro viaje rápido ¡Pagabundos! ¡Ostras! ¡Ostras! Más 5% de daño al bloquear Los ataques con armas cuerpo a cuerpo Infligen 5 de daño adicional Puñales de Hip Hop Daño contra enemigos sangrando No los puedo hacer sangrar Así que lo mejor que tengo es esto Estilismo Nah, consumibles Minos Pájaro de muerte Comprar No le puedo vender, de hecho Pársela de traje Tampoco Pájaro muerto Hace 5 de daño de asqueo Al lograr un ataque perfecto Añade un sangrado Un sangrado al lograr un ataque perfecto De hecho, el tema del asqueador Lo podría hacer, la verdad Y eso que está 2 Nada, no te haré espantado No, no, de cualquier forma estaría aquí Ah, amigo Aquí está No me acuerdo si... Ah Ok, ok, ok Ok Es que creía que Al principio creía que no se podía Añade un hombre Alicione Los ataques de perfecto Reducen los escudos Meh Barba de mago Orejas Gafas de sol Gafas a principas Ya basta Y ya estamos Ir a correr Ok Eso fue Ok, ok Está yendo para abajo Ahora sí Hijos de su madre Aún no puedo ir por allá Me confundo con el del mapa Entonces sería toda izquierda Pasando por el Parquecito Y para abajo Y más abajo Tererere Ten Tererere ¿Qué ando con eso? Arreglen sus casas, señores ¡Hostia, fruta! ¿Por qué todos están haciendo cosas raras en sus casas? No, no, no en sus casas Sino que Enfrente de la puerta O sea Y dejar la puerta abierta ¿Qué onda con eso? Aquí está el gran gay Ya está, Ropi Esto, lo siento Hey, chico ¿Puedes ayudarme? Hay un mix-up en el posto Y me dijeron un paquete por la señora Cartman ¿Tiene alguna oportunidad que puedes ir al posto y pegarle a Ryan mientras que me despegue este de la casa ¿Puedo dejarle este de la casa? Oh, uh Paquete del señor esclavo Me imagino muchas cosas Pero bueno Ya sabránlo todo Ya sabrán todo Pocion de poder Chup chup Cuchara y esponja verde ¿Verde? Espera, ¿qué? Esponja verde No era amarilla Verde, he dicho Ok Medallón pequeño Barba de ancla Barba de ancla Nada, me parece Algo Ok, eso tira un poco de vidrio, pero No, solo vidrio Ah, esto sería de nuevo con el tema de lo de la pantalla Joder Treinta y ¿qué? ¿Qué? ¿Tan raro? ¿Qué? Chao, pero Ostras, ¿tan raro se ha pasado el tiempo? Bueno, chao